Cancún recibió durante un evento realizado en Playa Delfines el distintivo Blue Flag para siete playas, renovando este distintivo para la temporada 2022-2023. El destino se sigue consolidando en primer lugar nacional en sitios con Blue Flag y líder internacional en embarcaciones de turismo sostenible, como resultado del cuidado, atención y esfuerzo por mantener estos espacios naturales a la vanguardia y con altos estándares de calidad. Las autoridades destacaron que las playas que obtuvieron renovación de banderas azules son siete a cargo del municipio, del Niño, Las Perlas, Chagmol, Ballenas, Marlín, Delfines y Coral, así como tres de hoteles que se han hecho corresponsables de su cuidado y manutención, que son de las cadenas Fiesta Americana Condesa, Hotel Life Aqua y Hotel Iberostar, junto con 31 embarcaciones de turismo sostenible con Cancún, Saudi. También se otorgaron los distintivos a las empresas privadas acreedoras de Blue Flag. La alcaldesa municipal Ana Patricia Peralta dio la correspondiente al distintivo EcoSchools 2022 a cinco instituciones educativas que acreditaron los criterios correspondientes en el ciclo escolar 2021-2022, Colegio Alexandre, Colegio King David, Colegio Creativos, así como los planteles Conalep 1 y 3. Joaquín Díaz Ríos, director ejecutivo de Fundación para la Educación Ambiental en México, subrayó que próximamente se cumplirán 10 años de la primera bandera Blue Flag en el país, precisamente en Cancún, ya que es un destino con altos estándares en parámetros internacionales y de la normatividad aplicable a las zonas costeras. Cancún es la capital nacional Blue Flag. Junto con el Estado significa una gran cantidad de galardones a varias instancias. Esto es lo que permite que la principal actividad económica que hay en Cancún tenga un futuro más largo y sea ambientalmente responsable, subrayó el director. Informo para Notivision, Víctor Salazar.